Porque el huateque era para bailar así. Los huateques eran privados, ¿no? No, los había... Bueno, los alquilaban, ¿eh? Era más en casas... No, no, había también huateque... En las salas de fiestas. De salas de fiestas, sí, sí, sí. Que tenía la parte del salón de baile. Pero la diferencia, ¿cuál era? La principal. Eran pequeñitos. La principal, la importante. La importante. Sí, tú si ibas con alguien a un baile... Ibas con alguien. Ibas con alguien. Pero si ibas con alguien a un huateque... No ibas con él, al huateque... ¿Qué pasaba? Pues al huateque, pues a bailar cada uno por su... Por su lado. Por su lado, sí. Al final quedabas con el que estuvieras. O sea que se... O tú podías estar también un trozo bailando con él, claro. Era más informal el huateque. Como pareja, pero... Pero no era... Es que la pareja no existía. O sea, en el... Ahí era con este, con aquella, con la otra... Sí, lo otro era más en pareja. Lo otro era ya más en pareja. Ya era pareja. Lo otro era bailar con la pareja, con el que estabas. Y ya... Que quisieran cambiar la pareja, pues pocos. Eso en el huateque sí, pero en el... Pero en el huateque sí, porque el huateque era... Pues de aquí a allá, allá, a moverse por todo el salón, unos con otros. Ya era... Ya era... Ahí era suelto. Eso ya no había... Y era más reducido, ¿no? Era... Sí, no eran... De pandillas y de amigos. Era así, de pandillas y de así, de... No eran grandes huateques, no. No, eran pequeñas salas. Así, que también tenían un pequeño bar, muy así, muy al estilo de este que hay aquí. Sí, sí, sí. Con un circulito.